En este momento nos encontramos en la escuela Antonio María Pérez de Real, en San Antonio de Tachira, que funge como Patsy. En este momento están siendo evacuados 180 con nacionales que estaban aquí, ya cumplieron su tiempo en cuarentena. Luego de haber pasado también los protocolos sanitarios, ya están siendo transportados hacia sus destinos.